hola chachis que tal estáis hoy vamos a hablar de un accesorio que tenemos por aquí por casa por el estudio y que no es ningún misterio porque ya lo habéis visto en el título si señores se trata de la cejilla o capotraste como este que vamos a ver cómo sacarle partido porque no os creáis que sólo sirve para cantar más alto no 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 que es una de las buenas razones hay muchas más y súper prácticas y muy muy interesantes vamos para allá la primera razón y la más utilizada sería la de cantar más alto imagínate que estás componiendo tú solo o con tu banda un tema y digamos que una parte tiene tres acordes un sol un rey y un la entra la melodía y dices bueno si tú eres el cantante o digamos la melodía que es el principal vale el principal atractivo de la canción y dices bueno a lo mejor se queda un poco baja no y si la subimos un poco pues venga la vamos a subir un tono aquí dos trastes no ahora pongo la cejilla en el traste en el traste 2 y ahora la melodía sin tener que aprenderme figuras nuevas de acorde esto es lo importante no tengo que estar ahora tocando un la un mi no simplemente figura de sol figura de re y figura de la lo mismo que antes pero ahora la melodía más alta porque pues porque a lo mejor al cantante o a ti mismo oa la melodía queda mucho mejor encaja mucho mejor transmite mucho más de acuerdo tienes que buscarlo un dos tres para dar a dar a dar a papá es cuestión de ver dónde encaja mejor la melodía si más alto o más bajo lo que sea mejor para la canción a fin de cuentas imagínate que tienes una sección donde tenemos un la bemol y un re bemol para un rato está bien pero imagínate que te tienes que tirar pues no sé tres minutos con el la bemol y con el re bemol y como te habrás dado cuenta aquí la cejilla durante tres minutos puede ser bastante matadora que puedes hacer tirar un poco de cejilla o capotraste y sustituirlo la colocamos en el traste 4 y así no nos machacamos tanto el dedo un poco de cejilla durante tres minutos con el traste 4 y así no nos machacamos tanto el me imagínate que controlamos muy muy bien somos unos expertos en la posición 1 pentatónica donde vamos a ponernos en un entorno de blues grado 1 grado 4 y un grado 5 de acuerdo y para ello nos vamos a fijar en un máster de la telecaster y también de la cejilla como es el gran guitarrista de blues, Albert Collins, que no solo basaba canciones, álbums, no. El tío basaba toda su carrera en dominar una sola posición. Es un poco como la frase de Bruce Lee dedicada a la especialización. Claro, tú imagínate que un guitarrista practica un millón de veces solo la posición 1 a lo sumo posición 2. Yo creo que controlará mucho más la posición 1 que si no practica la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, las que sea, por todo el mástil. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando cambia de tonalidad, utilizamos la cejilla. Os voy a poner un ejemplo, lo que he tocado antes. Por ejemplo, un riff, no sé, algo blues, venga, ya que estamos en Albert Collins, pues algo de blues como lo que he tocado antes. Imagínate que esto mismo nos lo llevamos ahora, se encuentra en una jam session donde te dicen Oye, tal, que vamos a tocar un blues en sol, pero tú eres un máster de esta posición, no quieres salir, eres una persona muy práctica. Pues te vas al sol, aquí, al 3 y ya está. Y sería exactamente lo mismo. Oye, que en este blues vamos a tocar en si bemol, si bemol, pues sale lo mismo, aquí, claro, pues venga. Grado 5 Grado 4 Esto también tiene que ver con ciertas posiciones, también géneros musicales, estilos, que te vayan mucho. Imagínate que te está pegando muy fuerte con el country y leeks tipo Te está pegando fuerte, ahí, ¿vale? Donde está muy claro que el sol, para tocar mucho country, pues el acorde es sol, de do, de re, pero sobre todo es sol, no? Utilizando, aprovechando las cuerdas abiertas Pero cuando llego aquí Vale, estoy aprovechando las cuerdas abiertas, que de eso también va mucho la cejilla, de aprovechar las cuerdas abiertas, tanto en solos, en leeks, en acordes, ¿de acuerdo? Así que, cuerdas abiertas, trastes cero. Este género musical, muy, muy, muy country, también te lo podrías llevar, aunque más bien que el género, las posiciones. Si te mola mucho el controlar este tipo de posiciones down country, por ejemplo, ¿vale? Como muy de sol, imagínate que tenemos una canción, no sé, en sí. Venga, va. Y no tiene nada que ver con el género, yo que sé, algo... Venga, va. Lo improviso. Como, no sé, venga, indie, indie rock. Muy bien, pero estamos en sí. Pues claro, yo quiero un sí en forma de sol. ¿Qué hacemos? Nos tiramos de nuestro magnífico accesorio, que está por ahí comiendo polvo, ¿eh? Y lo aprovechamos y lo colocamos en el traste cuatro, para que así, cuando yo coloque un sol, figura de sol, suene así. ¿De acuerdo? Y esto mismo... Tú controlas mucho esta posición y, ale, y lo podrías incluso adaptar. Una última razón para capear de lo lindo, capear de capo, ¿eh? Es el tema de las progresiones de acordes a la hora de tanto analizar canciones de otros, como incluso componer tus propias canciones, ¿vale? Ya sabéis, los siete grados de una canción, si no sabes de lo que hablo, echa un vistazo a este tutorial sobre composición, donde vemos muy, muy claro, o al menos yo veo muy rápido, las seis... Vale, el séptimo grado, ya sabéis que sería disminuido y tal, pero venga, los seis principales grados, muy, muy rápido. ¿De acuerdo? Ya sabéis, grado uno, grado dos, grado tres, ¿vale? Grado cuatro, cinco y seis. ¿Vale? Ya sabéis, traste cero. Utilizo también la, bueno, técnica, ¿vale? Visualmente veo las tres notas raíces de los tres acordes, ¿vale? De los, perdón, de los tres acordes, sí, de los tres acordes por cuerda, ¿vale? Grado un, dos, tres, grado cuatro, cinco, seis. ¿De acuerdo? Ya sabéis, me ayudo bastante del traste cero. Muy bien. Si estoy en mi, pues veo muy claro grado uno, dos, grado tres, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Grado uno, dos, tres, dos, cuatro, tres, dos, cinco, uno. Grado uno, seis, uno. ¿Habéis visto? He utilizado en un momento todos los seis grados. Y está muy bien, tanto para progresiones de acordes o géneros jazz, soul, pop, ¿vale? Jazz porque ves muy claro el dos, cinco, uno, porque este movimiento de seis, dos, cinco, uno. Que es un movimiento como muy de cuartas todo, ¿no? Como muy jazz. Seis, dos, cinco, uno. Sobre todo el movimiento dos, cinco, perdón. Dos, cinco, uno. Venga, mayor. Claro, que me lo llevo a otra tonalidad. No sé, imagínate, con sostenidos loquísimos que dices, joder, tío, es que aquí, aquí hay mucho sostenido, mucho bemol, tal, nada. El mismo concepto. Que la tonalidad de la canción está en la bemol, ¿vale? Joder. Pues en un momento, a ver, ¿cómo funciona el lado uno? El dos, el tres, el seis. Ajá, el cinco. Aquí lo hago dominante, pero bueno, también lo podrías tocar. ¿Vale? Y todo con la visualización. Ya está, ¿vale? Tres notas por cuerda. Como comodín, como bonus, también te puedo decir que puedes hacer bastante loco. Puedes experimentar bastante. Por ejemplo, afinaciones alternativas. Ya sabéis, afinando, aprovechando las cuerdas abiertas. Las más estándar, pues él es el G open, sol abierto, D open, re abierto y open, mi abierto. Para gustos, colores, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada uno, pues tendrá más preferencias sobre una afinación alternativa u otra. Eso sí, te va. Y claro, si controlas mucho, pues no sé, imagínate, la que sea, la que sea, ¿vale? Donde tú, al rasguear las escuelas, te va a sonar a un sol abierto, un re o un mi abierto, la que más te apetezca, ¿vale? Pues al cambiar de tonalidad, pues lógicamente, pom, capotraste y ale. Y a utilizar las mismas técnicas y el mismo conocimiento sin tener que reaprenderte nada nuevo, ¿vale? Bruce Lee ahí a tope. También más truquitos, más bizarros. Pues por ejemplo, como un artículo que escribimos hace tiempo en la web, donde si en la guitarra acústica, tu guitarra acústica, pues es muy mala o tiene las cuerdas muy, muy duras, puedes bajar la tensión un tono entero, con lo cual estás afinando en re estándar, y haces así, pa, con el capotraste, en el traste 2, y ya tienes mi estándar, ¿de acuerdo? Pues son trucos, oye, que te pueden venir muy bien. De todas maneras, como sé que sois muy, muy, muy guays y chachis, pues seguro que tenéis más de un truquito que vais a poder compartir con nosotros en los comentarios, que nosotros aquí aprendemos de todo, claro que sí, gracias a vosotros también. Comentad lo que queráis, compartidlo con vuestra peña buena, dadle al me gusta, y también recordad, esto ya lo sabéis este final, sí, 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 tenemos cursos de guitarra en nuestra web, pero es que tenéis que echarles un vistazo porque están muy bien, hombre, claro que sí. Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego, chao.